Nada, nada, nada Uno Dos Bien No, mira, se canceló, se canceló porque le pegué en la cabeza No, vamos a ver Ahí está Otra casa es que se me caga el vigor, weón Se me caga mucho el vigor, hermano No, vente, 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 papá Métele, 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 métele Me ponía su mayor Bien Y Bien. No. Hijo de tu grandisimo. Cuenta. Nos vemos. Pau. Uy. Ya se ve. Pau. Le he bajado mas vida que antes. Se ve que así deja. Oye, bueno, bueno. Me...me casi no, muñeca Acá sos... Acá sos... Me gustó dos... Mata hombre No, no... No, no... Oh, no... Oh, no... No, no... No, no, no... No, no, no... Ah... He just... Marico, está casi, loco Yo creo que este es el trail donde vamos a... Donde la hacemos Damn, 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 damn Tiene demasiada... Demasiada defensa en esa pata, weón No es bueno, nunca ha visto una pezuña más tan poderosa Por puta Tomoo, tomoo, ya casi Si... Bien Quedó perfecto con ese... Bien Aquí va Perfecto Congelado Coña sí, coña vela Ahora espera un poquito para tener más... Vamos Buenísima Buenísima, 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 buenísima ¿Vente? 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 ¿Va? Va a caer muchacho Esta es... Esta es la... Esta es la... La traigo Carguese Oh... Moda Para que se hace y me respete La huevona mano, me llegan a tocar con eso, se acabó todo ese combate muchacho La huevona Tuvites 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 Tuvites, todo eso pasa con puta Imagina que ahora tengas fase 2 Eso es lo que falta, que me salga una fase 2, huevón Es si me lo hagas pelar, loco Desintalo el juego, mano Te lo juro Tuvites 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 Tuvites